En una palabra, ¿cuál es la situación actual de Antonio Gazaya? ¿Qué dirías, Polino? Mirá, yo estuve con él, era 20 y pico de día que comimos, después solamente hablamos por teléfono, porque yo me fui a trabajar a Punta del Este y llegué hace dos días, o sea, no lo volví a ver. Antonio es una persona grande, que pasó los 80 años, como mucha gente que pasó en una pandemia, en una situación complicada, como les ha pasado a nuestros abuelos, a nuestros tíos, y es una persona que en general que es muy solitaria, en realidad somos todos como un grupo de solitarios, los amigos que somos, no es que es solitario ahora por estas circunstancias. Sí, claro. Entonces, bueno, claro, porque yo, Débora, cuando hablés de mí entre 20 años vas a decir, sí, Polino es solitario, pero vas a decir, no, si yo hace 20, pero no, porque te vas a cerrar la casa solo. Pero tenés mucha gente que te quiere, Marte, pero más allá de que seas solitario, digo, el año pasado hablábamos de algunos olvidos, que no significa que tener olvidos, que esté mal mentalmente. Estamos hablando de algunos olvidos que él mismo decide decir, bueno, no quiero encarar ninguna obra de teatro porque estoy con algunas idas y vueltas. Pero en el medio, Marce, y acá capaz que vos formando parte del día a día podés darnos una mano, porque él nos dio un par de móviles y nos dio la razón en un par de cosas. Hay muchos personajes en el medio que fueron entrando y saliendo. El señor G, que vos debés saber quién es, la encargada y el marido, que ya no están en el edificio porque se jubilaron, la empleada de toda la vida que de un día para otro decidió renunciar y todos decían, no, porque se está por jubilar. No, no se está por jubilar, está con una cuestión judicial en el medio. Entonces, orientanos un poco, en lo que sepas vos, si es que lo sabés, por ejemplo, cómo está esta empleada de toda la vida, de cariño y afecto, que se dio media vuelta, se fue y que hoy está, si yo no tengo mal entendido, con un juicio en contra de Antonio. Bueno, te cuento un poco la situación. Yo estuve cinco meses el año pasado viviendo en Chile, o sea, que le perdí un poco la diaria, porque contemos a la gente que nosotros somos vecinos, yo vivo en la esquina, o sea, que somos, además de amigos, vecinos. O sea, perdí un poco la diaria. Hablaba por teléfono de Chile, pero no estaba con el cuerpo, poniéndole el cuerpo a la situación. Sí, tuvo una empleada de muchos años que cuando decidió retirarse, ya decidió dejar de trabajar en la casa por sus relaciones particulares, presentó su liquidación, como hace cualquier persona que deja de trabajar después de toda una vida en una casa, y se encontró esta mujer que quienes debían pagarle las cargas sociales de su trabajo, no lo habían hecho en el último año y pico de la pandemia. ¿Los aportes no se lo habían depositado? No se lo habían, claro, exacto, no se lo habían depositado. Pero perdón, Marcelo, Luis, brevemente saluda. Te hago una pregunta, porque de esas tareas actualmente creo que Antonio ni cualquier figura se encarga, pagos de impuestos y que yo. ¿Quién era el apoderado en ese momento de Antonio? Él había estado, en su momento había estado su hermano, pero su hermano con la pandemia, con su mujer Nieves, se fueron a su casa que tienen afuera y habían dejado de administrarle. Entonces había otra gente que se decía como administradora y que había dejado de pagar esto. No solo eso, también algo más grave todavía. Se le dejó de pagar su obra social. Pero para Marce. Una persona de más de 80 años. La persona apoderada, hasta hace poco, que habitualmente nos mira, yo tengo entendido que la persona apoderada de manejarle todas las cuestiones económicas es el abogado Miguel Ángel Pierri. Después, si esto tiene que ver con él o no, no lo sé. Estoy diciendo que, digamos, ha sido la persona que ha estado más cerca de él y le ha manejado. A esto quiero apuntar con esto que vos estás diciendo en base a la empleada que se retiró. El año pasado hablamos de algunos robos o de algunas cosas que le fueron desapareciendo a Antonio. Antonio, en algún momento de alguna charla, ¿hizo referencia a que le faltaban cosas? Sí, me dijo que había cuestiones que habían desaparecido con muebles, que había tenido una cosa que después como aparecieron mágicamente. Hubo como una situación rara. Pero todo esto yo lo viví viviendo en Chile. O sea, que era como un relato telefónico. No sé. No tengo la diario. ¿Quién tenía el poder de pagarlo, de administrarlo? Porque, viste, a los amigos tampoco le preguntabas, che, a vos quién es tu contador o quién es tu administrador. No, pero ahí, en algún momento... No son cuestiones a las que uno se mete. Polino, me hablaron de un secretario, si era la figura. ¿La gente, si vos? No, un secretario, un tal Charlie, puede ser, que fue muy, muy ayudante de Antonio y que ahora el hombre vive en Nordelta, se da la gran vida, digamos. Algo de eso, ¿sabés? El comentario me llamó la atención. No, no, el Charlie no conocía a nadie con ese nombre como secretario, tuvo su secretario de toda la vida, que fue Ricky, que sí, que dejó de trabajar después que hicimos la temporada de Mar de Plata. Esa fue la... dejó de trabajar con él, pero tiene buena relación. De hecho, Ricky siempre me pregunta cómo está. Quedamos siempre por ahí de ir a comer un día, de juntarnos. Ese es el señor... A Charlie no sé quién es. O sea, es. ¿Y quién lo acompaña, Odio? Porque me parece que antes tenía como... No mucha gente, como bien decís vos, es un hombre bastante ermitaño, pero me parece que está cada vez o más solo. ¿Por elección o por qué? ¿Quién está con él hoy? Bueno, él tiene una familia muy cercana. La familia muy cercana. Ahora, después de todo este desequilibrio que hubo de dinero, de falta de dinero, de muebles, de cosas, su hermano está muy presente, junto a su mujer Nieve también. Lo acompañan, de hecho, lo acompañan a cobrar la jubilación, hay que hacer trámite. O sea, están muy presentes. Los sobrinos también. Porque en un momento se les decía que la familia lo había abandonado o la familia le quería sacar no sé qué. La familia, la gente más honesta que yo he visto en mi vida... De los sobrinos se hablaba. ...y más pendiente de... Ahora, Marce, no quiero dejar de pasar... Nada que ver, nada que ver. No quiero dejar de recalcar un dato que acabas de decir que me parece muy importante. Esto no incrimina a nadie de todos los que mencionamos acá. Dejar de pagar una prepaga, que sé que Antonio tuvo la misma prepaga durante más de 40 años ante una persona autogenaria es literalmente para mí un acto criminal. ¿Por qué? Porque al mes te dan de baja y luego una persona de 80 años no entra, ¿sabes qué? En ninguna empresa de medicina prepaga. Va a tener que ir seguramente a una prestación tal vez de PAMI o la prestación pública. Por eso digo, ese punto es muy sensible para un adulto mayor que requiere de estudios permanentemente. Sí, pero eso aparte es muy importante destacar. Eso fue horrible. Que aquella persona que él tuvo al lado sea un abogado, sea un administrador, es importante que, no sé en qué situación está, pueda rendir cuentas del trabajo que hizo. Porque si rende cuentas y las cuentas no cierran, tenés claramente lo que llama una administración infiel. Bueno.